¡Suscríbete al canal! Perdona. Bueno, creo que ya no podré bailar más. ¿Qué haces? ¿Nos vas a matar? No saldré vivo de esta, Lara. Coge las herramientas. ¡No me iré sin ti! No todos los días alguien como yo puede ser un héroe. Los demás tendrán con nosotros. ¡Toma! ¡Vente! ¡Ahora! ¡Aleks! 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 Gracias.